la mujer más valiente de colombia no hay mujer que esté arriesgando más en colombia no hay mujer que esté retando el poder como lo hace ella y no por aspiraciones políticas sino por lealtad a su oficio columna de orlando vendaño para americano media la prensa tan fundamental tan fundamental para hacerle contrapeso al estado que lo precisó talker by cuando visitó eeuu la prefiero por los males que evita más por los beneficios que genera tan fundamental que allá donde se ha erigido una tiranía es lo primero que tienen que callar porque cuando hay prensa libre no hay tiranía y tiene que ser libre no amordazada libre a secas no medio libre libre condicionada o libre si se porta bien la libertad cuando no es plena no es libertad y hoy en colombia la libertad de prensa está bajo amenaza el gobierno de petro ha sido un desastre pese a su voluntad de girar la tuerca y someter a todos el establishment ha sido difícil de domar y la vulgaridad de los minions del presidente que no saben ni robar ni mentir bien ha expuesto las fragilidades del proyecto el petrismo se cae a pedazos por cuenta de sus propios errores y como se cae a pedazos se tiene que radicalizar el postureo se agotó no vende más el engaño toca con toda la fuerza apretar la tuerca y va contra el principal y gran muro de contención la prensa ha sido la prensa lo que ha expuesto la fragilidad del gobierno está bajo el escrutinio público gracias a la labor de periodistas y principalmente gracias a la labor de la revista semana cuya directora vicky dávila ha emprendido una corajuda tarea descomunal que merece todo el apoyo del mundo lo de vicky dávila y semana es impresionante la revista no ha dejado respirar a un gobierno que chapotea en medio de escándalos se hunde se ahoga porque los secretos las mentiras y los abusos los cubre ahora una caja de cristal semana quitó el mantel lo del hijito del presidente que recibió millones de la mafia lo de la niñera que fue acosada y humillada lo de la plata que se perdió que ahora resulta que son miles de millones lo de las escuchas ilegales lo de los audios de benetti todo de mano de semana y no ha sido manipulado ni hay mentiras cada información tiene columna de alterar el testimonio de quien se cansó de los abusos del gobierno si al hijito de petro lo expuso semana fue porque habló nada más y nada menos que la expareja si lo de la niñera se volvió un escándalo fue porque la mujer decidió contar su historia si había audios fue porque benetti los envió y así todo y no se lo perdonan claro el petrismo con toda su artillería ataca vicky dávila la acosan la insultan y cuestionan su prestigio pero ya la rabia es muestra de su altura dávila logró mortificar a un gobierno y sus fanáticos esa es sin duda la labor del periodista verdad sin pudor sin reservas ni restricciones dávila va con todo pese a las consecuencias por contar la verdad digo consecuencias porque esto es colombia donde la vida de un político un periodista o un policía o un coronel no vale nada donde matan al que diga lo que no debe decir donde las cuentas se pagan con sangre y al que no se calle lo meten en una bolsa negra esa era al menos la colombia del siglo pasado y a partir de hace un par de meses la de hoy esa es la colombia que está volviendo donde se suicidó un coronel que iba a contar la verdad de la plata que se le perdió al presidente según reveló semana de hecho por ello toca reconocer la inmensa valentía de vicky dávila no hay mujer que está arriesgando más en colombia no hay mujer que esté retando al poder como lo hace ella y no por aspiraciones políticas sino por lealtad a su oficio porque como bien dijo alguna vez henry gumland el periodismo no puede ser silenciado esa es su gran virtud y su mayor defecto no hay de otra dávila no puede hacer otra cosa si quiere llegar al oficio con honor saber lo que ha sabido semana y no contarlo es una infamia los testimonios engavetados se pudren los simpatizantes del gobierno que ahora atacan a vicky dávila la pagan con quien no deben si semana ha expuesto los desastres del gobierno es porque el gobierno es un desastre la culpa no la tiene el periodista que ha hecho su labor los ataques del mismo petro contra la revista son aterradores le molesta que les pongan los cadáveres en el armario y por eso ataca semana son tiempos duros para colombia haya o no simpatía con la labor de semana cada colombiano debe entender que su existencia es sagrada como la existencia de cada medio independientemente sus principios o inclinaciones los críticos de vicky ávila deben respaldarla como la respaldan los millones que la apoyan y no es gratis dávila se ha ganado la simpatía de todo un país que admira la su laudable contienda en la que arriesga tanto porque la verdad se sepa que siga y que nadie se atreva de tenerlo que millones estamos atentos